¿Cómo le va? Bienvenidos a medianoche, 12 de la noche con 46 minutos. Estamos en vivo, comenzamos inmediatamente con titulares. Incendio de bus al interior del túnel Zapata mantiene suspendido el paso por el viaducto hacia Valparaíso y obligó a desviar el tránsito por la cuesta. Trágica muerte de niño de 10 años al caer desde un piso 13 del edificio en que vivía Ñuñoa, en medio de un juego, habría escalado a la ventana del baño. Confirman que Kim Jong-un se reunió en Beijing con el presidente Xi Jinping. Líder no coreano manifestó disposición de reunirse con Donald Trump. Y comenzamos con información del momento porque un bus se incendió completamente en el túnel Zapata. en dirección Santiago Viña del Mar. El hecho obligó a suspender el tránsito por ese viaducto. Detalles con Héctor Zafi desde el lugar. Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Así es, cerca de las 17 horas se genera esta emergencia acá en el túnel Zapata, en la vía que va y que une Santiago con Valparaíso. Era en ese momento cuando un bus entra en emergencia ya con la parte posterior incendiándose producto de una falla mecánica y que genera este incendio al interior del túnel. Cerca de 40 vehículos, además de este bus, se encontraban al interior del túnel, los que, por supuesto, fueron evacuados junto con sus ocupantes, los que afortunadamente no tuvieron mayores complicaciones de salud debido a que un grupo del GOPE, que justamente pasaba por el lugar, logró controlar de alguna manera lo que fue esta evacuación y hacerla de manera exitosa sin generar complicaciones para nadie. Sin embargo, las complicaciones se ven en el tema estructural dentro de lo que es el túnel, ya que debido a lo que es la carga calórica que se generó, la carga de fuego al interior del túnel, es que se están revisando los revestimientos para saber si está en condiciones de seguir operando. Y es por eso que desde horas de esta tarde, esta noche y muy posiblemente gran parte del día de mañana, el túnel Zapata va a estar cerrado. Es por eso que la indicación más inmediata del concesionario administrador de esta autopista, la ruta 68 que une Santiago con Valparaíso, es precisamente a usar diferentes alternativas para poder llegar a la región de Valparaíso sin mayor complicación, ya que el túnel se encuentra completamente cerrado y el primer desvío que uno encuentra es precisamente hacia la cuesta Zapata, un camino un poco más largo. Por lo tanto, otra de las alternativas es poder acceder por la ruta 78, la ruta que une Santiago con San Antonio, y por el camino costero del litoral poder acceder nuevamente hacia Valparaíso. Escuchemos lo que nos comentó precisamente quienes estuvieron con nosotros durante esta tarde respecto a lo que es la administración del túnel Zapata para conocer antecedentes de lo que fue esta emergencia al interior del túnel. En este momento logramos sacar desde el interior del túnel el bus, que está absolutamente calcinado, y se encuentra una empresa técnica con un geólogo evaluando los daños para poder, después de esta evaluación, establecer el tiempo que nos vamos a demorar en generar lo que haya que reparar. Estamos retirando parte del recubrimiento que termina dañado, una vez que se retira se evalúa, y la verdad las cosas que debiésemos estar operando con normalidad en un tiempo prudente. Pero como te digo, no te puedo dar en este momento una fecha exacta, o sea, un día exacto, un día exacto, pero por lo menos por hoy o en la noche, yo creo que el día de mañana vamos a estar todavía con el flujo anulado por el interior del túnel. ¿Te explica que el túnel está cerrado? Absolutamente, sí, de todas maneras. ¿Transitas por aquí habitualmente? Todos los días. ¿Y ahora qué vas a tener que hacer? Cuesta zapata, una hora más, media hora más, más o menos de atraso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las autoridades debían de tener una vez más, un poco más cuidado en las carreteras y más prevención. Así como les gusta hablar de los países civilizados grandes, que han tenido la suerte de estar, debían de copiar acá también, y no ser jefes de escritorio. Ya lo escuchábamos, no hay una fecha, ni tampoco una hora aproximada de habilitación de lo que es la ruta nuevamente, para acceder a Valparaíso por el túnel Zapata, dado que debe evaluarse científicamente las condiciones del túnel para poder seguir operando. Por lo tanto, está todavía en ascuas la respuesta para poder saber para los automovilistas en cuánto tiempo más se podrá reabrir la operación de este túnel. Lo que sí es cierto, que hace 45 minutos, Rutas del Pacífico informó precisamente que se mantenía cerrado sin una fecha próxima, ni un horario próximo de habilitación. Por lo tanto, la indicación es llana y directa a utilizar otras vías de acceso hacia la quinta región. Una emergencia que durante esta tarde generó gran alteración en el tráfico. En estos momentos el tránsito es fluido, muy fluido por la ruta 68, principalmente a esta hora, vehículos de carga que van hacia el puerto, pero por supuesto esto va a generar más de alguna alteración en el tránsito durante horas de la mañana, Felipe. Sí, pues vamos a estar atentos durante la madrugada, a ver si este panorama cambia con la reapertura eventual del túnel, sobre todo considerando lo que decías, horas de la mañana donde mucha gente se moviliza hacia la costa a trabajar eventualmente. Que estén muy bien, Héctor, gracias. En otro tema, un niño murió luego de caer desde el piso 13 de un edificio en Ñuñoa. Esta y otras informaciones con Cristian Cerecea. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, un trágico accidente que se registró en horas de esta tarde en la comuna de Ñuñoa, en pasaje José Domingo Cañas, a la altura del 2500, cuando un niño que había recién llegado del colegio se dispuso a jugar al interior de su inmueble, como lo hace regularmente todos los días. Esto bajo la responsabilidad de su abuela materna y también una asesora del lugar, quienes se encontraban al interior de este departamento. Sin embargo, este juego termina de la peor forma, porque este menor de edad de 10 años ingresó al baño donde se habría encerrado y posteriormente corrió justamente hacia la tina y de esta forma cayó desde la ventana hacia el sector de los estacionamientos, donde finalmente perdió la vida a pesar del llamado de la ambulancia y también el auxilio que pudieron realizar algunos vecinos del sector. Finalmente el niño falleció en horas de la tarde y no pudo entonces salvar con vida luego de este trágico accidente. Lo que se señaló por parte de la policía es que esta ventana no contaba con una medida de seguridad a diferencia de otros sectores del inmueble que sí contaba, por ejemplo, con alguna reja o algún cerco perimetral. Los invito a pasar a escuchar lo que señaló la policía de investigaciones sobre este trágico accidente que terminó con la vida de un niño de 10 años. Se estableció que el menor se encontraba en el departamento de él ubicado en el piso 13 en compañía de dos adultos resguardadores y en circunstancias que se están investigando el menor habría escalado hasta la ventana del baño del principal del departamento desde el cual se habría precipitado. Todas las ventanas mantenían protecciones resguardadoras que presentan para los niños, excepto la ventana del baño que se encontraba a una altura considerable como para prescindir de ella. Bien, cambiamos de tema y seguimos, por supuesto, en línea policial porque en horas de esta tarde en la comuna de Maipú personal de la 25ta comisaría de esta comuna logró la detención de una mujer luego de un contexto de patrullaje preventivo en que dieron cuenta de un vehículo que transitaba exceso de velocidad. Iniciaron de esta forma una persecución y dieron cuenta que esta mujer que conducía este móvil adelantó dos semáforos que se encontraban en rojo. De esta forma proceden a su detención sin embargo, en un contexto de persecución que se extendió por algunas calles todo comenzó en calle Castón Palma con séptimo de línea se extendió por avenida Lumen posteriormente por avenida Ferrocarril y todo terminó en 5 de abril donde finalmente fue detenida esta mujer y se logró entonces lo que es la incautación de una bolsa de plástico que contaba distintos estupefacientes posteriormente se acreditó que se trataba de cocaína más de 5 kilos de esta sustancia todo evaluado en más de 50 millones de pesos pasemos a escuchar declaraciones de carabineros Se percataron de la presencia de un vehículo que transitaba a alta velocidad lo que llamó su atención por lo tanto iniciaron un seguimiento a distancia por varias calles de la comuna al llegar a una intersección específica este vehículo se pasa a dos luces rojas por cuanto carabineros actuó en forma inmediata y fiscalizó este vehículo que era conducido por una mujer adulta la que se le incautó más de 5 kilos de drogas La mujer fue identificada como Jasna Yvonne Velázquez de 45 años quien cuenta con antecedentes policiales y quedará a disposición de la justicia considerando que pasará la jornada de este miércoles a su respectivo control de detención Perfecto Cristian, gracias por todo Buenas noches Este martes fue cremado el cuerpo de Concepción Arregui La ánfora ya está en manos de su familia que pretende trasladarla a Santiago lo antes posible Nosotros estamos tristes pero hicimos todo Así comienza el regreso a casa de Concepción Arregui Y la llevamos de regreso que es lo más importante Ya el domingo estaremos dándole un cierre final que ella quede junto a sus padres Una mujer que dejó todo por amor al enamorarse de este hombre de 70 años Roberto Audano Pero ese amor se fue desvaneciendo Concepción había decidido separarse mientras en silencio Audano aparentemente planeaba el crimen La hipótesis más fuerte de por qué cometió el homicidio tendría relación con lo que perdería económicamente si se separaba Hay bienes de Concepción que si él no hubiera sido descubierto podría ser el único heredero Fueron dos los disparos en la cabeza que le dio en el dique Cipolletti ese 5 de febrero uno en la nuca otro en la 100 Él la mata en el camping de Luján luego la ingresa a la bolsa de dormir la envuelve en esa carpa la ata con cadenas por la cintura esa cadena estaba conectada a un balde con peso Se ve el bulto azul después dibujaba una sombra en el fondo en el balde prácticamente no se veía porque estaba enterrado en el barro y parte de la lona también era un poco difícil de ver porque estaba cubierta con el sedimento El oficial le pidió a la familia que no perdiera las esperanzas al fiscal que cambiara la forma de rastreo petición que en definitiva tuvo sus frutos Cambia mucho la búsqueda cuando uno tiene contacto con la familia muchísimo si no, muchas veces estamos buscando un cuerpo pero bueno ahí ya empezamos a tomar de que es una vida que tiene contacto o sea, ya con los sentimientos de esas personas y bueno, eso es realmente es valer pero la espera y la fe que pusieron en nosotros vale de mucho Pero ese esfuerzo esa perseverancia permitió que esta familia recuperara a su ser querido y ellos con la tranquilidad de que esta vez le ganaron a la profundidad y a la turbiedad que tiene el dique Potrerillos en su fondo Jorge Matute Jones murió drogado por un fármaco que le suministraron para abusar sexualmente de él es la teoría final con la que la ministra del caso decidió terminar todas las diligencias con 12 sospechosos entre ellos hay 7 ya fallecidos Fue una reunión clave hasta ahora la más reveladora por primera vez Carola Rivas dio a conocer el cuaderno secreto que ha hecho en estos casi 4 años a cargo de la investigación hizo un balance volvió a descartar las teorías de las policías confirmó que Jorge Matute Jones murió drogado por un fármaco que le suministraron para abusar sexualmente de él una teoría que fue investigada los primeros días tras la desaparición del joven universitario y que asegura fue decididamente olvidada en esa carpeta había antecedentes que respaldan su hipótesis testigo que en ese momento y en una grabación que encontramos y que se pudo reproducir había señalado por lo que he sabido en el ambiente mucha gente que entra a esa discoteca va a buscar gente pendejos se los engrupen les ofrecen tragos y les echan huevadas ¿cómo? le pregunta el investigador le echan huevadas y se los llevan ¿y a dónde? dice mire a Camino Santa Juana a Penco al Mirador Laguna Grande la misma carpeta revelaba el nombre de 19 sospechosos las diligencias que siguió adelante la ministra permitieron obtener la declaración de cuatro víctimas que habrían vivido algo similar a lo que sufrió Coque esas confesiones además de 70 relatos permitieron acotar la lista a 12 posibles autores del crimen solo 5 están vivos todos niegan su relación con el caso y solo uno reconoce haber estado esa noche en la cucaracha tenemos personas que reconocen este tipo de conductas de la discoteca este tipo de conductas de emborrachar a jóvenes para poder acceder carnalmente y llevárselo en sus vehículos pero la mayoría niega que sea más que proporcionarles trago niega proporcionarles droga sin embargo reconocen consumo de droga incluso consumo de aquella droga que nosotros buscábamos sospechosos que reunían las mismas características maduros con dinero cercanos a los 50 años la mayoría de ellos llevaban una doble vida frecuentaban locales nocturnos aislados y las fiestas electrónicas la ministra Rivas ya terminó todas sus diligencias ahora solo queda ver si los creyentes pedirán otros estudios que llama la atención que una línea que tenía fundamentos pruebas concretas que justificaban una labor en ese sentido pese que se conocía 10 días después 12 días después no se haya investigado mucha tristeza de ver que todo lo que se hizo durante todos estos años fue todo malo o sea las policías trabajaron mal estoy confundida no sé si va a haber un culpable o no y creo que no es justo 18 años luchando tanto después decir no voy a tener ningún culpable en el caso de mi hijo a más de 18 años de la muerte del joven universitario no hay procesamiento si continúa la misma duda quien mató a Jorge Matute Jones en otro tema hay preocupación en Chiloé esto luego de que un camión que transportaba pintura volcara en una cuesta y vertiera su carga en las aguas del río Trainel la situación mantiene alerta a las autoridades y vecinos es la imagen que impactó a los habitantes de Chonchi en las cercanías del puente Trainel plena isla de Chiloé un camión que transportaba contenedores de pintura se volcó en la cuesta del venado y vertió su carga en las aguas del río Trainel estamos con preocupación ha ido avanzando el caudal con algunos gramos de contaminación estamos pidiéndole a la Seremia a la dirección de aguas que hagan la mayor cantidad de muestras posibles investigaciones y muestras que se deberán hacer en las próximas jornadas ya se han encendido las alertas en la zona ya pasaron pasamos una barrera que era la barrera del puente Trainel 2 que era una barrera que tenía alarmada y eso nos da una alarma de que hoy día tenemos que proceder rápido para que esta contaminación no tenga ningún inconveniente para llegar al lago Huillinco esa es nuestra prioridad prioridad en la que se encuentran trabajando para impedir que esta contaminación se extienda hasta el lago Huillinco es lo que precisamente temen vecinos de la zona desde ayer que están movilizados y no se pudo detener que es el problema o sea eso es lo peor que no se pudo detener la pintura y va a llegar hasta el lago Huillinco obviamente este río desemboca en el lago Huillinco entonces eso es lo que más preocupa 10.000 litros de pintura roja que además generaron daño a los lugareños las autoridades ya los alertaron para que no beban agua de este río nos avisaron de que teníamos que y no beber el agua nosotros porque nosotros sacamos con pozos pero cerca del río sacamos agua entonces por filtración igual puede llegar la contaminación y todo el asunto se trata de un líquido tóxico que se utiliza en las redes salmoneras y que hasta ahora ha avanzado unos 600 metros por el cauce que desemboca en el lago Huillinco equipos de emergencia seguirán trabajando para tratar de contener este derrame y devolver el río a su normalidad y un abrupto despertar tuvo una familia de Valparaíso un auto cayó en el jardín de su casa y destruyó todo lo que había allí los afectados esperan que el vehículo sea retirado a la brevedad pero el dueño aún no aparece fue el susto de sus vidas solo sintieron el estruendo en la calle similar a una explosión pero jamás pensaron que se trataba de un auto que había caído en su antejardín por un milagro este vehículo no ingresó a ninguna casa en la avenida Mata del Cerro Los Placeres a exceso de velocidad calculamos entre 90 y 110 kilómetros por hora porque no hay otra velocidad menor ingresó un vehículo por aquí donde había una reja voló 25 metros se dio vuelta adentro no alcanzaron a prestar ayuda al conductor cuando trataron de ver quién era se dieron cuenta que un hombre joven escapaba herido quebrada abajo al parecer el auto es robado entró por acá arrasando todo nosotros suponemos que aquí digamos se volcó felizmente no fue a dar abajo que mi casa está abajo un poquito abajo entonces pero fue algo algo terrible ¿el chofer estaba? estaba pero se arrancó ahora están con el problema en su terreno no hay claridad respecto al propietario del auto y no saben cuándo será sacado del lugar donde cayó tampoco cuando volverá la energía eléctrica que se cortó con el accidente gracias a Dios no había niños jugando ni uno haciendo aseo regando las plantas porque nosotros regábamos las plantas de noche porque desapareció todo desapareció el jardín desapareció todo la reja todo manejar en Valparaíso es difícil cada cierto tiempo algún vehículo cae a una quebrada o queda sobre una casa la trama urbana de los cerros complica la situación en Valparaíso se destaca por su gran cantidad de vías que presentan pendientes con bastante inclinación dado principalmente por la geografía que tiene la comuna es la más difícil del país eventualmente podría ser de ahí la importancia de manejar a la defensiva y conducir atento a las condiciones de la vía sobre todo cuando es cerro la velocidad prácticamente no lo aplicamos siempre vamos más allá de lo que nos permiten y naturalmente estamos sujetos a situaciones como la que no hemos encontrado cada cierto tiempo vemos accidentes en Las Palmas que hay una pendiente muy pronunciada el auto que cayó sobre las casas en placeres aún no ha retirado su verdadero dueño no aparece los vecinos no saben qué hacer con él el periodista y comediante Felipe Abello fue una de las víctimas de una banda de delincuentes que le quitaron su camioneta el grupo atropelló a una pareja y además chocaron uno de los vehículos que habían robado 11 de la noche los asaltantes se partieron en San Miguel el afectado un padre que retiraba a su hijo de la casa de su madre cuando se aprestaba a subir a la camioneta Ford Blanca es atacado por quienes bajaron de este taxi los segundos posteriores se ve al niño corriendo a protegerse 20 minutos más tarde fue el turno del visitante de este edificio de Providencia con él fueron más violentos lo golpearon en la cabeza su vehículo también desapareció con los ladrones y siguieron hacia Ñuñoa en esta esquina encontraron al comunicador y su pareja esperaban en un semáforo el cambio de luz cuando fueron atacados se puso un auto adelante y ahí se bajaron me abordaron con pistola me hicieron bajar ¿tú tenías los pestillos por ejemplo puestos? los abrí porque me pidieron que los abriera y lo hice y me bajaron del auto con gritos y yo le dije tranquilo tranquilo y ahí se llevaron a la camioneta segundos de terror que Felipe Avello se ha intentado tomar con mesura nos encontramos con una pareja que había sido le había pasado lo mismo con la anterior camioneta y después me enteré que había personas que habían atropellado entonces en ese sentido lo mío había sido lo más suave y también con humor los carabineros por ejemplo se portaron muy bien pero también tuvieron espacio ellos para un poco el humor cuando yo llegué me decían están matando un huevón cosas así quizás la camioneta que debería tener ahora debería ser más cacharra más cacharra para que no me la roben y ser menos materialista igual me estaba volviendo un poco materialista el último tiempo ¿sirvió entonces? sí me sirvió un poco cuando las cámaras captaron la camioneta del también humorista ya iba en poder de los ladrones por otro rumbo los compañeros de delito que siguieron en la 4x4 Ford Blanca robada en San Miguel sin medir consecuencias estuvieron a milímetros de dar muerte a esta pareja la bailarina y actriz Bonnie Trubble y su novio Maximiliano que cruzaban en el parque Bustamante uno de los inspectores que son paramédicos cuando ven a estas personas tendidas en el suelo prestan los primeros auxilios tanto a la mujer como al hombre que resultaron con fractura y siguieron malas maniobras al volante de un inexperto adolescente de 15 años y que terminó impactando la 4x4 frente al servicio de avenida Mata con Vicuña Maquena aunque seguidos por inspectores municipales intentaron huir rabia, frustración entre lo que viviste no, no de hecho como pena también en el sentido de cuando vi a los que lo habían robado que eran niños y que estaban ahí metidos en el calabozo 5 víctimas 4 comunas de la capital casi una hora de un circuito de asaltos y accidentes automovilísticos a manos de ladrones que hicieron suyas las calles de Santiago y una multa de 15 millones de pesos deberá pagar la empresa que obligó a trabajar a una mujer con su hija en brazos durante 4 horas en una heladería de Puerto Montt las imágenes sorprendieron hace dos semanas con este video de una madre que trabajaba en una heladería mientras sostenían brazos a su guagua de 6 meses tras una fiscalización del ministerio del trabajo se detectaron irregularidades que finalmente llevaron una multa a Ice Cream la empresa Gargo del local de cancelar 15 millones de pesos luego de que así lo estableciera el Ceremi del trabajo de todos modos la empresa tendrá la posibilidad de apelar ante la sanción establecida y la trabajadora ya cuenta con una sala cuna para dejar a su hija Internacional Bueno por primera vez desde que es el líder de Corea del Norte Kim Jong-un hizo un viaje oficial su destino fue a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping a quien ratificó su compromiso con la desnuclearización El presidente chino Xi Jinping aceptó la invitación que le hizo Kim Jong-un para visitar Corea del Norte esto durante una sorpresiva reunión que ambos líderes asiáticos mantuvieron en Beijing Durante un banquete en la capital china Kim Jong-un reiteró su intención de reunirse con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y se comprometió nuevamente a la desnuclearización en favor de la paz y la estabilidad de la península coreana Además el dirigente norcoreano aseguró que su primera visita al extranjero desde que llegó al poder en 2011 debía hacer a China porque era su deber solemne para cuidar las relaciones bilaterales El encuentro de los líderes asiáticos se mantuvo bajo secreto y fue confirmado por ambos países 24 horas después de que la prensa japonesa diera indicios de que este se estaba desarrollando El envenenamiento a un exespía ruso y a su hija en Reino Unido es parte de una estrategia de Moscú para dividir a Occidente según denunció el secretario de Defensa de Estados Unidos Jim Mattis mientras el gobierno de Vladimir Putin advirtió represalias contra una veintena de países de Norteamérica y Europa que en conjunto expulsaron a más de 120 diplomáticos rusos acusados de ser espías infiltrados Así respaldaron a Reino Unido en su teoría de que Moscú está detrás del ataque químico A este bloque también se unió la OTAN que decidió expulsar a siete representantes rusos y denegar la acreditación a otros tres Para Rusia las expulsiones responden a presiones de Estados Unidos que ordenó a 60 diplomáticos de Moscú abandonar su territorio en un máximo de siete días la mayor expulsión hasta el momento Tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio fueron secuestrados en la frontera con Colombia donde militares de ambos países están en operaciones contra rebeldes narcotraficantes colombianos Las autoridades ecuatorianas mantienen en reserva las identidades pero informaron que se trata de un periodista un fotógrafo y un chofer del principal diario de Quito Además aseguraron que ya mantuvieron contacto con ellos y que están bien pero no pudieron detectar su ubicación El líder de la sociedad secreta Nexium Kit Ranier fue deportado a Estados Unidos por las autoridades mexicanas Lo detuvieron en una lujosa mansión de Puerto Vallarta era buscado por los delitos de trata de blancas y asociación delictuosa por trabajos forzados El diario New York Times reveló que el hombre de 57 años organizó durante décadas talleres de motivación y autoayuda Su base está en Nueva York pero tienen sucursales en Canadá México y Sudamérica En 2015 crearon un grupo más selecto que funcionaba con mujeres esclavas que tenían amos Cada una era marcada en la zona pélvica con una pluma cauterizadora que tenía las iniciales de Ranier Ellas además de ser esclavas sexuales tenían la misión de aportar información comprometedora a amigos o familiares para que la secta se apoderara de sus recursos Volvemos al país y a través de sus redes sociales el presidente Sebastián Piñera envió esta noche un mensaje en que destacó la solidez de los argumentos chilenos a horas de la presentación final de Chile en La Haya Desde allá comienza Chile a desvivir Yo me he criado acá con mis hijos sacando leche haciendo queso feliz Nunca me voy a mover de acá porque es mi pueblo Queridos compatriotas el año 1904 Chile y Bolivia firmaron un tratado que fijó los límites de ambos países y Chile va a cumplir pero también va a hacer cumplir ese tratado en beneficio de nuestros pueblos El Tribunal Constitucional rechazó un artículo clave de la Ley de Educación Superior que prohibía a universidades tener controladores que persigan fines de lucro Las actuales autoridades del Mineduc desdramatizaron la decisión mientras estudiantes y dirigentes de la oposición criticaron el fallo Ya desde temprano en el frontis del Tribunal Constitucional en pleno paseo huérfano se anticipaba una jornada tensa Tres estudiantes se encadenaban en las ventanas del edificio dando paso al trabajo de carabineros Para poder proceder a bajar los estudiantes que se encuentran en las ventanales y adaptar todas las medidas de seguridad y poder trasladarlos posteriormente como ya les señalé a la primera comisaría Solo la antesala de una nueva controvertida votación en el TC que para muchos ponía en riesgo un artículo clave de la reforma a la educación superior impulsada por el gobierno de Michel Bachelet el que prohibía a las universidades centros de formación técnica e institutos tener sostenedores con fines de lucro Si hoy día el Tribunal Constitucional con el silencio cómplice del Ministerio de Educación se pone del lado de los empresarios de la educación lo que va a hacer es pasar por encima de una inmensa mayoría de chilenos que como nosotros venimos diciendo acá tomó hace mucho tiempo una decisión y una definición clara Indignación estudiantil que contrastaba durante la mañana con la postura del Ministro de Educación Nos parece que el artículo 63 no es vital en el corazón del proyecto sino que por el contrario el lucro con esta ley tiene su funeral han cremado el féretro han tirado la ceniza al mar todo lo demás ya me parece etapa superada A las 10 de la mañana comenzó la sesión que por 6 votos contra 4 declaró inconstitucional el famoso artículo 63 acogiendo el requerimiento de la Corporación de Universidades Privadas la máxima instancia dio luz verde para que las instituciones con fines de lucro puedan controlar universidades centros de formación técnica e institutos profesionales Si se decía que en nuestro país había democracia y le decían a todas las personas que están acá alrededor que tenían que ir a votar para cambiar las leyes les vendieron la pomada porque lamentablemente ir al Congreso y cambiar las leyes no está sirviendo para nada porque las personas que están en este tribunal son los que finalmente deciden por la mayoría de Chile Hacemos un llamado al gobierno que hay un acuerdo nacional en torno a cambiar el Tribunal Constitucional a cambiar la forma que se designan los integrantes Creemos que esto hace daño a todo el sistema democrático Vamos a tener que salir nuevamente a las calles porque depende de nosotros aparentemente y exclusivamente de nuestra fuerza poder conseguir que nuestros derechos sean respetados y no sean materia con las cuales algunos se enriquecen A las reacciones se sumó a través de Twitter la expresidenta Michelle Bachelet afirmando que con este fallo el tribunal distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior En contraste mediante un comunicado la Corporación de Universidades Privadas reafirmó sus reparos al artículo 63 que a juicio de la agrupación atenta contra principios como la autonomía y la libertad de enseñanza Es muy importante tener presente que la ley prohíbe absolutamente la posibilidad de lucro en las universidades y el fallo que se ha dado a conocer no altera en nada esa situación Un fallo inapelable pero que permita al presidente de la república la presentación de un veto en el caso contrario promulgar la ley tal cual salió del tribunal constitucional Bueno y con incidentes aislados y detenidos culminó una manifestación de estudiantes tras esta resolución del TC Pasadas las 6 de la tarde decenas de estudiantes universitarios llegaron hasta el frontis del Mineduc para manifestar su rechazo al fallo del tribunal constitucional por lo que consideran es una ventana al lucro en la educación En medio de consignas en plena lameda se vivieron en tenso momento sus confuerzas especiales de carabineros que se desplegaron en el lugar Al menos 5 personas fueron detenidas después de la protesta convocada durante la tarde y que se había iniciado de forma pacífica tras el rechazo del TC al artículo que prohibía a las empresas controladoras de una universidad tener fines de lucro Y a esta hora tenemos una temperatura de 14,5 grados y miércoles para Santiago se espera celo despejado y una máxima de 31 grados y Yapel igual tendrá celo despejado pero con una máxima de 26 grados Con esto nos despedimos que estén muy bien siguen las noticias durante toda la madrugada en Canal 24 horas Gracias por ver el video